El sueldo nominal es 18.769 pesos, más beneficios por una carga horaria de 40 horas semanales. El llamado es exclusivo para personas transgénero y travestis. Personas que viven en una situación de exclusión social y de discriminación evidente en nuestra sociedad. Y es un llamado para cubrir 5 puestos de administración y 2 puestos de servicios en porterías del Mides, un lugar de visibilidad en el que queremos transmitir esta idea de que el Mides es el Ministerio no solo del Desarrollo Social sino de los Derechos Sociales y de la Inclusión. Es un contrato por 15 meses sujeto a una evaluación y si esa evaluación es positiva entonces serán cargos presupuestados. Los requisitos son ciclo básico completo para los puestos administrativos y primaria para el personal de portería. Obviamente estas personas no solo van a estar acompañadas de capacitación, que es algo que realizamos con todos los funcionarios y funcionarias del Mides, sino también con un acompañamiento específico para trabajar con sus compañeros y compañeras de trabajo y que sea un ámbito amigable. Sabemos que la inclusión no termina con este llamado, sino que efectivamente empieza y que es precisamente en ese acompañamiento que jugamos la posibilidad de una inclusión y de un desarrollo personal, que esa es la apuesta efectiva.